La caja de ti no va a pesar, levante la mano al que quieras tomar La caja de ti no va a pesar, la caja de ti no va a pesar Sigue la cúpida Cúpida, 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 cúpida Deja de escapar El calor que tengo yo, levante la mano como yo Para que se ilumine el cartón, para que se ilumine el cartón Que levante la mano al que quieras tomar La caja de ti no va a pesar, levante la mano al que quieras tomar La caja de ti no va a pesar La caja de ti no va a pesar, levante la mano al que quieras tomar La caja de ti no va a pesar, levante la mano al que quieras tomar La caja de ti no va a pesar, levante la mano al que quieras tomar ¡Fuera de confundar! ¡Fuera de la vida, papá! ¡Fuera de la vida! ¡Sigue la cumbia! ¡Que se casaron!